Hoy es lunes 30 de agosto del año 2021, vive allí solo. Quiere mejorar la relación con el dinero, me ha costado estar con chicas, o sea, quiero mejorar también la relación con ellas, hablo, ahora sí, el punto siguiente que no se entendió bien, repite Messi. Claro que sí, hace unos 8 años o más que empecé a tener un poco de problemas para controlar mi dedo índice de la mano derecha, fui a ver especialistas y hace 6 años me dijeron que era distonía focal, lo cual es digamos un tipo de, es una enfermedad en el cual uno pierde el control de algún miembro, en mi caso fue el dedo y que es muy recurrente en músicos profesionales y obviamente pues eso me frustró porque tuve que parar completamente de tocar. ¿Y qué tocabas? Ahora estoy muy bien con guitarra clásica. Entonces, guitarra clásica, ay se me olvidó este clásico español, ahora me acuerdo. mi dedo. Claro, claro, sí. Joaquín Rodrigo, quizás. Bueno, hay muchísimos. Andrés Segovia. Claro, Segovia, sí. Eso es una marca, marca, ¿qué diríamos? No, es un antes y un después en el repertorio, claro, todo eso, uff. Claro, la cantidad de compositores trabajaron con él, exacto. Ah, no, la guitarra clásica es espectacular, y tocar ahí el concierto de Aranjuez como lo tocaba este amigo. Sí. Paco y Lucía. Paco y Lucía. Sí, una belleza, una belleza, claro, una maravilla. Bueno. ¿Qué más? Punto siguiente. Claro, digamos luego, digamos que es de lo más, digamos, que he notado muchas cosas que ya me preocupan, es que empecé a tomar alcohol mucho tiempo y empecé a tomar todos los días, entonces ahí viene un conflicto porque obviamente quiero parar de tomar y lo otro es que, vamos, que cuando estoy con amigos o algo pues se pasa bien el momento, entonces eso es agradable, pero si no estaba tomando yo solo y eso me preocupó mucho porque era de todos los días al final, ahora estoy de vacaciones en casa de mis padres en Guatemala, paré completamente, o sea que estoy tranquilo, solo el fin de semana me eché unos unos bienes, pero sí me preocupa porque no quiero retomar eso y lo mismo con el tabaco. Yo paré una vez de fumar año y medio, otra vez paré de fumar un año y quiero volver a parar de fumar porque sé que no me trae nada bueno. No, nada bueno en ninguna de las dos cosas. ¿Y en qué parte de Guatemala están tus padres? Hay una cosa que le quiero ser muy sincero, digamos, está en Ciudad de Guatemala. ¿Ciudad de Guatemala? Ciudad de Guatemala, en la capital. Listo. ¿Por qué zona? ¿Por la zona 10 o por cuál? Por la zona 12, más o menos. No está tan alejado de la zona 10. Sí conoce, ¿verdad? Más o menos. ¿Y el edificio del correo que pasa la calle? Claro, el arco, el arco. Sí, se está viendo que había venido acá, sí, claro. Y en antiguo he estado escuchando tocar marimba. Una maravilla, Doc, una maravilla. Y tiene que escuchar, bueno, yo hice muchos arreglos de música de marimba para guitarra. Ah, súper. Ustedes tienen una canción clásica popular, que es El Trencito. El Trencito de los Alpes. Sí, claro, claro. ¿Es el de ustedes? El Trencito de los Alpes. Sí, claro, 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 sí, sí. También tenemos luna y chalejo. Hay un montón de música. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues esto, digamos, lo que le quería comentar, hay una cosa que sí necesito que me ayude. Digamos, con esto que le contaba del alcohol y el tabaco, es que yo también, o sea, por la cosa del arte, necesito mucho, digamos, hacer algo siempre. Entonces, he pintado, escribí un libro hace poco, ya lo publiqué, pero al momento de hacer todo eso, digamos... Digamos, por ejemplo, fumé, ¿no? Fumaba. Entonces, ese es, digamos, como que creo que creó un vínculo con el cigarro, un poco como que me acompañaba, ¿no? Igual cuando pintaba, porque me gusta los retratos hiperrealistas, lo mismo. Entonces, fumaba. Entonces, vamos, que me da un poquito de miedo, como que por dejar de fumar, también como que perder esa creatividad, ¿no? Igual cuando compongo música para guitarra, pues me pasa lo mismo, ¿no? Me he hecho un cigarro y esto. Y lo... Perdón. Lo otro es que también he notado que como más de lo necesario, o sea, me sirvo más de lo necesario y estoy consciente que tengo un pequeño sobrepeso. Y sé que como más, o sea, sé que no es lo necesario, yo conozco mi cuerpo. Y por último, creo que sí me requiero mucho de tener más, digamos, una autoestima, mejorar mi autoestima, ¿no? A pesar de que llevo muchos años en Francia, algunas veces sé que me da un poco como de pena como exponer mi punto de vista, como también de tocar junto a colegas, ¿no? No sé, algunas veces sí me siento como cohibido en esa cosa, como un poco de temor. Entonces, eso es lo que... Lo que... Ahora... Pues... Ya... Aló, sonido, sonido... Ah, se había... Sí. El otro día... Sí, aquí estoy. El otro día atendí... Estoy tranquilo. El otro día atendí un violinista profesional. Del Conservatorio de Música de aquí. Genial. Y tenía temor... Ah, de Medellín. De Medellín, del Conservatorio de aquí en Medellín. El violinista profesional. Y fue a mi consultorio cuando era presencial. Y tenía temor porque venía a dirigir en un homenaje la orquesta, un director de orquesta muy famoso, mundial. Y venía a Medellín. Y el honor que le iban a hacer era que él... Y esa noche iba a dirigir el concierto. Y este músico con solo pensar que él le tocaba hacer un solo violín. No recuerdo si era Vivaldi. Ya estaba temblando. Claro, claro. Entonces... Un día llegó con el violín a mi consultorio. Y como a mí también me gusta la música clásica. Le empecé a hablar de música clásica. Vivaldi. Hacha Haifes. Paganini. Y entonces se emocionó. Sacó el violín y ahí en pleno consultorio empezó a tocar. Emocionado en el consultorio mío. Y le dije, usted no necesita la partitura para tocar. No, yo me la me sé de memoria. Pero era que yo lo estaba ya trabajando para el concierto. No necesita la partitura. Yo me la sé de memoria. Y tocó ahí todo emocionado. Y le dije, usted sería capaz de tocar con los ojos cerrados. Y cerró los ojos y siguió tocando. Pues muy bien. Eso mismo es lo que usted va a hacer ese día ya en el concierto. Va a cerrar los ojos y va a tocar para usted. Usted no va a tocar para esos burros que hay en el teatro. Que esos burros más bien prefieren que les den pasto. Porque ellos no comen al piste. Usted sabe que muchos de los que van ahí al teatro no les gusta la música clásica. Van porque la novia los llevó. O porque el suegro les impuso. O porque les regalaron la invitación y no tenía nada que hacer. Si eso es cierto. Si usted les toca una ranchera, los emociona. Yo sí. Es que a veces cuando terminamos, por molestar ahí en el recreo cuando terminamos, tocamos alguna ranchera y los que están ahí se emocionan. Eso mismo. Es que a los burros no les den música clásica. Denles pasto. Denles otra música popular sencilla. Entonces, pide, vea. Cierre los ojos. Usted no va a tocar para usted en el teatro. Que usted sabe que muchos ni saben de música clásica. Y toque. Aurelio, te invito a que usted se vea. Y me mandó la invitación. Y yo llegué al palco. Y cuando estaba en el palco le decía señales para que él viera que yo estaba ahí. Y me vio. Qué miedo. Le fue súper. Le fue espectacular. Tocó para él. Cerró los ojos. A él ya no le importó que ese director estuviera ahí. Él sí sabía su memoria. Claro. Entonces, igual aquí. Me va a tocar, temor, tocar junto a colegas. Y es que tienen los colegas. ¿Los colegas tienen más caca que usted? ¿O tienen más orines? No, claro. Exacto. Bueno, punto siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues eso que le decía, digamos, lo que le decía justamente esto, digamos, por ejemplo, con las chicas, ¿no? He tenido varias novias y todo esto, pero no he logrado realmente tener. He tenido relaciones buenísimas, pero a veces pareciera que se acaban así como, no sé, o sea, de repente. O sea, no sé, una cosa casi inesperada, ¿no? Y analizando, no sé hasta qué punto, por ejemplo, he visto que acá, digamos, mis padres, yo cuando crecí, era pequeño y todo, no sé, nunca los vi hacerse cariño. Ni darse un beso ni nada. No sé hasta qué punto eso pudo afectar, ¿no? Y otras veces que mi mamá a veces decía, no, es que las mujeres son así, que son unas bandidas y todo. Entonces, no sé hasta qué punto todo eso puede afectarme, ¿no? Porque he tenido varias novias y todo, pero... Dame nombres de las novias sin apellidos, nombres. ¡Ay, jola! Bueno... ¡Ay, jola! Ese es canadiense, ¿dónde es esa? Bueno, a ver, le daré un nombre, por ejemplo, Berlín. ¿Berlín? Berlín, con Berlín. Berlín. Exacto. Otra, Ágata. Otra, Elena. Otra, Heysel. Otra, Liz. No, usted está acabando con las mujeres de Guatemala. Se está apoderando de todas. Ágata, Elena, Liz. Claro, bueno, de las que me vienen a la mente esas, ahora, ¿no? Ah, bueno. Y... Y entonces es un poco eso, digamos que a veces como que llegar a un tipo de punto y como que de ese punto no pasa. Y no sé, muchas veces ha sido coincidente cuando vengo de vacaciones a Guatemala y no no sé, o sea, realmente, eso sería que hay algún tipo de bloqueo ahí. No sé, no lo entiendo. Listo, ahora miramos. ¿Hay tristezas? ¿En general o con ellas? No, alguna tristeza que tenga por ahí guardada. Vamos, hay algo que sí me ha provocado mucha tristeza que son los celos. Los celos eso sí me ha dado mucho, aunque obviamente lo he estado trabajando, pero, digamos, lo he trabajado con PNL, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y, digamos, en tristezas en general, mucho, digamos, de la frustración esta cuando tuve que parar de tocar guitarra, para mí fue muy, muy, muy duro. Y lo que fue terrible para mí fue que acababa al mismo tiempo que así, yo tenía una novia y esta novia Perlín. Y, bueno, por una cosa de edades y todo esto, pues nos tuvimos que dejar, ¿no? Porque era mucho más joven que yo y todo. Y entonces, o sea, fuimos obligados a dejarnos y fue para mí una cosa horrible. O sea, yo lloré muchísimo y todavía la busqué muchos años y todo y sufrí mucho, de verdad, o sea, y eso, ¿no? Y antes, pues sí padecí como algunas depresiones porque me exigía mucho, parceiro, porque resulta que yo fui a estudiar a París becado. Y ahora soy profesor en un conservatorio ya, pero obviamente, pues, estudiar tanto horas y horas todos los días, sentía que no daba la talla y estudiaba mucho y estudiaba mucho. Y, o sea, era como mi gran sueño, ¿no? Cuando luego aparece esto del dedo, me di cuenta que yo también me forcé demasiado, no me respeté, ¿no? Porque fue una obsesión, fue algo muy, muy, muy así como exagerado. Y obviamente cuando me aparece esto del dedo fue como, como, no sé, como un deportista que se quiere la pierna, ¿no? Y ya no la puedo usar. Fue muy duro para mí. De manera general, creo que son esas las tristes, son esas frustraciones. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Uf, don Samuel, un gran amigo mío, un místico. Yo lo quiero mucho, fue como mi segundo papá, como mi papá escritorio. ¿Cómo llama? Y también otro amigo, él se llama Samuel, don Samuel. Y otro amigo también muy bueno, violinista, que falleció en un accidente hace tres años. ¿Cómo llama? Él se llama Surbier. ¿Cómo lo escribo? S-U-R, de pequeña, I, latina, E, R. Surbier. Sí, él era más joven, tenía como 40 años, y don Samuel murió a los 94 años, hace como 7 años. Listo. Entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película, una pausa. Ok. Bueno, cierra los ojos, que vamos a comenzar con una preparación psicoemocional muy sencilla. De acuerdo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Niño o grande. Niño o grande. Tu amigo Samuel o surbier. Triste o con miedo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que recuerdas. Uno, dos, si era de día o de noche, tres, lo que estaba sucediendo, vivéncialo. Cuatro, ¿con quién estabas?, si era de día o de noche, cinco, se me viene a la mente un momento donde yo llegué a un parque, estaba muy enojado porque mi primera novia, pero así yo sentía que me estaba diciendo mentiras o algo extraño. Y recuerdo que esa vez un amigo me dio el primer cigarro que comé. Eso, y eso es un recuerdo, pero en el recuerdo no veo a don Samuel, por ejemplo. Es que eso, este es un ejercicio de recuerdos y emociones. Vas muy bien. Ahora cuento a través de uno a cinco y permite que tu mente te lleve a otro momento. Cualquiera en tu vida. ¿Quiere ser triste o alegre o...? Cualquiera en tu vida, cualquiera el que tu mente elija. Puede ser un momento triste. Puede ser don Samuel. Uno. Dos. Porque este es un ejercicio que es de pensamientos, recuerdos y emociones. Tres. Vivéncialo. Cuatro. Cinco. Estoy en el Cairo, en frente de las pirámides de Egipto. Yo viajé y llegué a un hotel, y el hotel era un hotel muy viejo, muy feo. Pero tenía una vista espectacular, y cuando llegué el primer día, siempre fue mi sueño ver las pirámides, y me quedé cinco horas bajo el sol viéndolas. Esto fue hermoso, que maravilloso, que increíble. No, no solo eso. Piensa por un momento, piensa por un momento, en la cantidad de millones de personas que han estado paradas aproximadamente donde tú estás, dirigiendo la mirada hacia el mismo lugar. Millones de personas. Incluyendo los faraones, la familia real, aproximadamente donde tú estás, mirando hacia el mismo lugar. Mira qué importante el lugar en el que estás. Qué momento histórico el que estás viviendo. Imagina esa cantidad de esclavos construyendo esa pirámide. Parecen hormigas. Van y vienen los arquitectos dando instrucciones. Los esclavos. Imagínalo. Ahora que estás mirando hacia allá. Conecta con la historia. Y ahora, mientras estás conectado allí con el pasado, con la familia real del faraón, vamos a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Profundo. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Fueron casi dos, pero sí recuerdo ahorita uno. Muy importante, porque hice el camino de Santiago el año pasado. Y después de llegar a Santiago de Compostela, seguimos caminando, seguí caminando hacia el mar. Llegó a un punto elevado en el camino donde estuve solo, solo, solo. Y había mucho viento. Era muy bello. Yo me sentí muy lleno de energía. Era como una presencia de Dios ahí. Y algo enorme, ¿no? Me fue un regalo. Fue el punto más fuerte de todo el viaje. Sientes energía. Siente tu conexión con todo el universo. Piensa por un momento que los átomos que constituyen tu cuerpo han venido de otras galaxias, de otros planetas, porque la Tierra viene recibiendo hace millones de años capas de polvo cósmico. Meteoritos, aerolitos, millones de años, día y noche cae ese polvo cósmico. Por lo tanto, la corteza de la Tierra está formada por átomos de otras estrellas. Y tu cuerpo lógico, alimentado con plantas que se cultivaron allí, tienen esos átomos. Entonces piensa por un momento que tú eres un macrocosmos del universo. Tus átomos forman parte de todas esas estrellas que en la noche miras hacia arriba. Sientes energía ahí en ese lugar en el que estás. Absórbela. Recorre todo tu cuerpo con esa energía. Energía de estrellas. Siéntela. Tú eres parte de ese universo. Entonces, mientras sientes tu conexión con el universo, voy a contar otra vez de 1 a 5, y tu espíritu te lleva a otro momento o a otra dimensión. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. 1, profundo. 2, más profundo. 2, más profundo. Otras dimensiones. Otras dimensiones. Otros escaseos. 3, 4, 5. Subtitulado por Jnkoil Si era de día o de noche Ser un espacio abierto O un lugar cerrado Es como Lo que veo es como un recuerdo Pero es algo que Que es lo que recuerdo mucho O sea, no sé si es extraño Es quizás imaginario No lo analices, déjalo que fluya En tu ser interno Es de noche Pero Es como Es ver el cielo No veo No veo No veo el suelo Es como un cielo Oscuro Oscuro Pero no da miedo Es como verlo en la noche Con estrellas Y como te sientes allí Bien, tranquilo Al mirar hacia arriba Hacia esas estrellas Nos damos cuenta De lo pequeños que somos Microbios cósmicos Comparados con esa inmensidad Del universo Entonces disfruta el espectáculo Y mientras disfrutas eso Permite que tu mente Se vaya profundo A otras latitudes A otras dimensiones A otros espacios Porque tú eres energía De ese universo Puedes conectar con don Samuel Porque él Es espíritu Él no es cuerpo Él trascendió a otra dimensión A la que tú también vas a trascender Salúdalo y pregúntale Cómo está Está muy bien Estoy bien Don Samuel Le hago una pregunta ¿Su amigo Luis Es inteligente O es tonto? No, sí Es súper inteligente Pues dígaselo Don Samuel Sí Era buchito Mucho Es súper inteligente Es súper inteligente Es súper inteligente Don Samuel Luis Quiere mejorar hoy La relación con el dinero ¿Qué consejo le da? El dinero El bueno Si se utiliza bien El bueno Si se utiliza bien No tienes que tener dinero No puedes amarlo Es energía Y es energía positiva Es como cualquier cosa En la vida Es una energía poderosa Es una energía positiva Es una energía positiva Dele una clasecita De cómo Mejorar esa relación Que eso es lo que él quiere hoy Sí No es simplemente aceptarlo Como un regalo Un regalo Construirlo Como un regalo Del universo No tenerle miedo Sí Porque te dijeron Cuando eras chiquito Te dijeron cosas Que no eran ciertas En su totalidad No eran Te dijeron información errónea Con el dinero Y de muchas cosas Entonces don Samuel Retírele esos pensamientos Erróneos Equivocados A Luis Para que él empiece hoy Vida nueva Sus últimos 53 años Claro Entonces como dicen Los jóvenes Don Samuel Cámbiale el chip A Luis Claro Sí, sí, sí A partir de ahora Será muy distinto Sí, sí Listo Punto siguiente Don Samuel Él quiere mejorar La relación con las chicas Él quiere tener Una novia pensando En quien ha de ser Su compañera Para el resto de su vida Para esos 53 Que le faltan ¿Qué le aconseja usted? ¿Cuál ha sido La falla Con las relaciones Temporales Pasajeras Que él ha tenido? Sí, el miedo La desconfianza En sí mismo Ajá Desconfianza En sí mismo Serlos Exacto Es que eso acaba Con cualquier relación Don Samuel Los celos Acaban con las relaciones Como el ácido Acaba con los metales Sí Y lo quieren mucho Lo han querido muchísimo Yo le he dudado mucho Pero lo quieren mucho Lo quieren demasiado Lo han querido muchísimo Si es que Él es inteligente Es una persona Que era sano Digo era Porque hace un tiempo Usted lo sabe Don Samuel Resolvió tomar licor Y fumar Pero antes de que Él tomara licor Y fumara Don Samuel Ni tomaba licor Ni fumaba Entonces hay que Volver otra vez A esos momentos Don Samuel Que él retire De su vida Esa porquería Que él deje De depender De esos alcoholes De esos humos Que se desprenden De esas hojas De tabacos sucios Entonces Don Samuel Dile una clasesita De cómo Es que se debe Manejar una relación Buscando pareja Buscando compañera No se puede hacer Con desconfianza Porque a nadie Le gusta Que un desconocido Desconfíe Porque eso es Lo que son Dos personas Antes de conocerse Desconocidos Luego Se encuentran Uno con el otro Y se van a conocer Pero en ese proceso Que están conociendo El uno No puede manifestarle Todo el tiempo Desconfianza Al otro Porque al otro No le va a gustar Entonces Don Samuel Dile una clasesita Ultra rápida A Luis Solo tener confianza Los chicos Son buenas Hay gente maravilla Siempre te has topado Con mujeres Increíblemente buenas Siempre Lo sabes Estás seguro Ya está aquí Ya llega Ya llega Pero dale con confianza Con amor Con fe Tranquilo Tranquilo Abierto Sin miedo Va a llegar Ya está aquí Con felicidad Punto siguiente Usted sabe Que Luis Es guitarrista clásico Usted sabe Que los dedos Para él Son instrumentos Él pone a hablar La guitarra Con los dedos Pero necesitamos Don Samuel Usted que ya está En la dimensión espiritual Usted que puede Comportarse Como una pequeña Partícula de energía Y hacer un recorrido Por el cuerpo De Luis Hágalo Hágalo una introspección Un análisis A ver Qué es lo que sucede Con ese dedo Don Samuel Y pida permiso A la luz Para sanárselo Aplicar el bálsamo Mágico Sanador Que el dedo Que el dedo de Luis Quede mejor Embalsamado Que el dedo egipcio Don Luis Haga una introspección Completa Total Don Samuel Una introspección Completa de Luis Todo está sano Ajá Todo está sano Está sano Eso es buena Buena Señal Buena noticia Don Samuel O sea que Lo del dedo Tiene un componente Psicológico Sí Completamente Entonces Don Samuel Procedamos A retirarle eso A Luis Aplíquenle el bálsamo Mágico Don Samuel En las articulaciones En cada célula Al final Cabo Esas células Son seres vivos Todas Entonces Don Samuel Armonícele La energía Del dedo Los nervios Retire lo que haya Que retirar Limpio Lo que haya Que limpiar Si hay que ajustar Algo Don Samuel Ajustelo Pero que ese dedo Índice Quede mucho mejor Que el dedo Índice Que Miguel Ángel Dibujó En la capilla Sistina Que usted sabe Que Miguel Ángel Está mostrando El dedo Índice A Dios Al creador En la capilla Sistina No Que el dedo Índice De Luis Que el mejor Que ese Don Samuel Listo Está perfecto Pero El papá No El papá no No quería Que fuera Músico Ah Ya Ahí está La clave Don Samuel El papá No quería Que fuera Músico Ahí tenemos una somatización psicológica ¿Y ya él perdonó a su papá por eso, don Samuel? Sí, lo he intentado muchas veces Ah, no, es que mi abuelo me decía Nieto querido, no lo intentes 500, hazlo una Y le digo, listo abuelo, lo voy a hacer una vez así Yo no tengo que volverlo a intentar Y lo hice Entonces sí, tú lo puedes intentar muchas veces Pero si no lo haces ninguna, no lograste nada ¿Todo lo perdonas? Tengamos en cuenta que su papá es un esqueleto forrado en un costal de piel Usted sabe que es cierto Usted y yo sabemos que su papá tiene una tripa larga, intestino delgado, llena de agua de masa Ustedes sabemos que su papá tiene una tripa gruesa llamada colon, llena de mierda Y que también tiene mocos en la nariz O sea que es un costal con huesos por dentro tripas por dentro que no quería que usted fuera músico ¿Perdonamos ese costal? No es que usted sabe que es cierto O no tiene mierda por dentro, dígame la verdad Sí, claro Y tiene orina en la vejiga Sí, mucho Eso es Entonces perdónese costal con mierda por dentro huesos, caca, orina Y donde estaba eso de tu papá coloca algo bonito algo feliz, algo positivo Puedes poner, por ejemplo una guitarra extra de varios que además que si él hizo violines de seguro también hizo guitarra solo que hasta ahora no hemos encontrado ninguna pero debe estar por ahí guardada en algún sitio Entonces coloque usted una guitarra extra de varios Claro A no ser que una belleza una belleza Entonces ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo Recuerdo si algunos momentos como si fueran uno pero varios donde no me defendí Digamos, alguien me maltrataba o no me trataba bien y no no me defendí como debería defender Muy bien Y como no te han muerto como todavía te faltan 53 años como el ser humano se conoce porque tiene una imaginación prodigiosa O si no allí en Nantes, Francia tenemos a Julio Verne 20.000 legualidades submarinos Viaje al centro de la tierra Viaje a la luna ¿Imaginación? Julio Verne nos demostró allí en Francia que uno puede lograr lo que quiera con la imaginación Un alemán Werner von Braun se imaginó que podía hacer un cohete No existía Existía el que inventó en su imaginación Julio Verne y Werner von Braun lo hizo Entonces imagina eso que quieres Colócalo en tu imaginación Imagina que te estás defendiendo Mientras tú te defiendes yo tomo agua Defiéndote porque todos esos que están ahí supuestamente diciéndote cosas usted sabe que también son esqueletos metidos en un costal de piel Lo único que le falta para que podamos ver el esqueleto es que pasen 100 años Ustedes ya sabemos que dentro de 100 años se le va a ver el esqueleto a todos Y usted sabe que es cierto Todo es cuestión de tiempo Pero son esqueletos borrados en piel con tripas por dentro que aquí me corren Entonces defiéndete de esos esqueletos de esos precadáveres Abrele ¿Por qué son precadáveres? Porque usted sabe que entre unos años van a ser cadáveres Por lo tanto va la preposición pre-adelante precadáveres ¿Usted sabe que es cierto? Entonces perdona esos precadáveres y defiéndete de ellos Pero sin violencia como se defendió Gandhi de los ingleses Usted sabe que él expulsó a los ingleses de la India sin un solo disparo El apóstol de la no violencia de la paciencia de la tolerancia No te rebajes al nivel de los ofensores Porque usted sabe que ellos en ese nivel tienen más experiencia que usted Ellos ya más tiempo que usted peleando discutiendo alegando Por lo tanto si usted se baja de ese nivel ellos le ganan ¿Por qué? Porque tienen más experiencia son profesionales Entonces defiéndete a lo Gandhi ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Listo? Ahora vamos a otro momento en el que te ha sentido mal con alguien o contigo Muy feo con esto Sí, conmigo Conmigo Con una última novia yo estaba celoso Y para sacar la rabia digamos agarré una muñeca de plástico ¿No? Y la destrocé pensando que era ella ¿No? Porque quería sacar la rabia Y bueno y tenía yo una bufanda que ya me había dejado entonces se lo puse ¿No? Entonces saqué toda esa furia porque no quería sacarla con ella directamente porque sabía que era algo más interno algo más mío ¿No? Estaba muy celoso tenía algo horrible era horrible Entonces lo saqué destrozando la muñeca así la mordí lo destrocé todo pero a veces y después o sea después fui a un parque y lo pequeño mosquecito lo enterré y puse una flor encima como 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 para representar que iba a renacer ¿No? que era una energía mala que había sacado que iba a renacer en esa flor pero pero luego me quedé mucho o sea me sentí muy mal después por porque siento que le tiré muy mal a vibra ¿No? no sé la práctica es algo así eso fue horrible fue horrible después lo pensé porque vi otras cosas no fue esa la intención nunca solamente quería deshacerme de esas cosas tan horribles pero después lo pensé y me sentí muy mal ¿Te perdonas por eso y prometes no volverlo a hacer? todos cometemos errores hasta Dios equivocó usted sabe que Dios equivocó porque él destruyó la primera creación con un diluvio porque esa primera no le quedó bien hecha y ahora Dios todos nos equivocamos claro Beethoven usted sabe que dejó una sinfonía inconclusa todo no equivocó claro entonces te perdona y permite no volverlo a hacer claro claro que no que no es un propio Don Samuel ¿Usted qué le aconseja con respecto a eso a Luis? ¿Cómo va a comportarse a partir de hoy con las amigas con tendencia a ser novias y luego con tendencia a ser la madre de sus hijos? bien bien o sea creo que ya ya o sea creo que aprendió muchísimo ya ya pues aconsejalo Don Samuel porque a usted le hace caso o sea sabes lo que tienes que hacer estoy convencido que lo sabes sabes de que que todas esas energías todo eso es es búsqueda y es parte de tu evolución es lo que tienes que seguir trabajando toda tu vida para evolucionar como un ser humano pero eso es una búsqueda interna exacto y lo otro es que está para compartir y todo pero sabes que esto es tuyo y tienes solo la inteligencia para para buscarlos sabes que son maestros son maestros estás en evolución son maestros ajá Don Samuel si es que a nadie le gusta la persona celosa ¿a quién le va a gustar que el compañero le esté diciendo usted dónde estaba ¿por qué se demoró? ¿qué es esa risa que tiene? ¿quién la llamó? ¿qué es ese misterio? esa historia no se la creo cámbiemela por una película de vaqueros a nadie le va a gustar tener como compañero un agente de la policía secreta francesa a nadie entonces cámbiale eso a su ahijado espiritual Don Samuel claro y más y más si fuera un familiar por lo menos se le pasa un poquito eso es un familiar es el papá es la mamá es el hermano en fin pero un desconocido porque esos son un par de novios no vio en qué lío se estaba metiendo no vio cómo era ella o no vio cómo era él pues se llaman novios porque todavía no ven ellos se empiezan a ver es después de que se casan pero mientras tanto el amor es ciego entonces que un desconocido venga a ponerme en condiciones a mí yo también una persona mayor no ni yo soy dueña de él ni él es dueño mía simplemente estamos compartiendo tiempos compartiendo entonces Don Samuel retírele a su ahijada hecho punto siguiente empecé a tomar alcohol pues Don Samuel déjeme yo le explico a Luis algo que posiblemente él no sabe allá en la fábrica de licor tiene unos tanques grandes de acero inoxidable y hay unos vigilantes unos watchman unos ronderos que permanentemente están dando vueltas por donde están los tanques para evitar que se suban alimañas insectos a los tanques cucarachas ratones lagartijas arañas porque el olor del alcohol y el azúcar la fermentación atrae a esos animaluchos pues resulta que un día en la noche le estaban celebrando a Pancho uno de los vigilantes el cumpleaños en su familia y familiares trajeron comida típica a diferentes regiones y Pancho lógicamente le estaban celebrando el cumpleaños el probo de todo eso oiga esa revoltura le cayó mal por la mañana cuando iba a ir a trabajar ese estómago le daba vueltas como un remolino como un huracán de esos que circulan ahora y la esposa dice que para que se compusiera y pudiera trabajar a la fábrica de licores le dio a tomar una cucharada de aceite de hígado de bacalao y usted sabe lo que es eso eso huele como a pescado podrido pero como él se entendía tan mal se lo tomó con esa ilusión y cuando estaba en la fábrica vigilando esos tanques se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico no se sabía por donde expulsaba más si por arriba o por abajo esos pantalones le quedaron untados detrás de esa mierda oiga y eso cayó al tanque y eso formó así una espuma en la superficie en un whirlpool un remolino unas cucarachas que sintieron ese olor se subieron al tanque y Pancho no las vio que las iba a ver como estaba enfermo vomitando cagando y allá cuando estaban arriba del tanque resbalaron y cayeron adentro y usted sabe que cuando esos animalitos caen patas arriba no se pueden poner patas abajo pobrecitas cucarachas moían las patas las antenas las alas pero fue peor estaban patas arriba se fueron hundiendo hundiendo y se ahogaron una rata que sintió también la algarabía se subió y cuando estaba arriba perdió el equilibrio porque es que se hace el muy liso y allá fue a dar ellas saben nadar y empezó a nadar así dando vuelta en el tanque ahí en la superficie pero todo eso tan puerco que tenía encima toda esa capa ese alcohol el pobre animalito se fue emborrachando y se iba dando topes contra el tanque para los lados ella sabe nadar pero fue tanto el susto que le dio que hasta se orinó y se cagó del susto ahí en el tanque vea la historia terminó triste también se ahogó pues ya tú sabes cada que sientas el olor al licor o ves a alguien tomando licor te vas a acordar de eso asco repugnancia fastidio pero hoy tomaste una decisión inteligente terminó esa porquería o quieres seguir tomando esa porquería no, no, no ya terminó hoy fue el momento apoteósico en que tomaste esa decisión y comienzan a ser ejemplo para muchos ahora te voy a hablar algo que tampoco sabes del cigarrillo unos campesinos cultivan las plantas y cuando la hoja de tabaco está grande la cortan y van haciendo un arrume con ellas una pila para que se sequen al sol mientras llega alguien en un camión a llevarse eso para donde está la picadora pero en el campo hay cucarachas hacen el nido entre las hojas del tabaco a la cucaracha le sale un huevo por la cola largo usted sabe que las cucarachas tienen la manía de pegar los huevos por ahí en las paredes en los cajones en las maderas viejas en las puertas y pegan los huevos para que no se los lleve el viento y para distinguirlos de otras cucarachas porque cada cucaracha conoce el olor del vómito con el que pega el huevo porque lo pegan con un vómito pues bien también hay allí en el campo ratones ratas hacen el nido entre las hojas del tabaco la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo y a donde derrama esa sangre oscura si ella no tiene normas de urbanidad los humanos ahí entre las hojas que en embarazo se le sube la fiebre tiene vómito diarrea y orina y a donde orinea caquea y vomita todo eso mientras habla del tabaco nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan mala tabaco muchos se mueren se pudren les salen gusanos ratónicos se les cae el pipí se les desprende la piel y a donde va quedando todo eso mientras habla del tabaco por fin llega un conductor a llevarse eso en un camión pero él lleva rato manejando y tiene una necesidad fisiológica apremiante está que se revienta corre y se esconde detrás de la ruma y las hojas oiga esa mierda se agasta con silbido fétida pero con que se limpió el culo si allí no hay papel de tocador allí no hay papel toalé de donde se limpió con una hoja grande de tabaco al fin y al cabo la mierda tiene el mismo color de una de tabaco seca es así cafecita eso confunde y él sabe que en la picadora sólo lo examinan pues monta todo eso al camión y se lo lleva para la picadora allá pican todo eso alas de cucaracha o estripados de cucaracha pipí de ratoncito mierda de camionero todo eso lo pican y hacen unos cigarrillos por eso es que eso cuando se quema desprende humo el humo lo produce la basura pues ya lo sabes pero hoy también tomaste una decisión inteligente terminó la porquería hoy empieza vida nueva libre libre vida nueva tus últimos 53 años ahora don samuel luis quiere subir la autoestima pero bien alto más alto que la autoestima de charlos de gol mucho más alto que la autoestima de edith piafra entonces don samuel usted que conoce bien a luis súbasela más alto que el extremo de la torre infiel de parís porque muéstrales a luis todo el potencial que él tiene lo inteligente que es lo que ha logrado ir a conquistar Europa el legado maya en Europa entonces muéstrale todo eso a luis don samuel cuando ya la ha subido bastante me dice listo vamos al punto siguiente depresiones tristezas que estaba causando eso en su aguijado don samuel se sentía solo le faltan 53 años para escoger la mejor compañía por eso está escogiendo es que no puede escoger la primera que llegue a su corazón no se trata de escoger la mamá de sus hijos la abuela de sus nietos futuros entonces luis tiene que escoger muy bien si alguna no era no era esa no es no es vea usted no es no es mi abuela cuando yo era niño me hablaba de que en la época de las hadas madrinas una bruja malvada había hechizado una princesa y la había convertido en rana y me decía mi abuela que el hechizo se rompía cuando un príncipe besara a la rana entonces los jóvenes cuando ya estaban en la edad de príncipes salían a buscar ranas para los pantanos y uno de los príncipes le dijo al cochero vamos a buscar ranas voy a encontrar a la princesa y voy a romper el hechizo llegaron a donde había un pantano él vio una rana así como descuidada se bajó con cuidado del coche le dijo al cochero que lo espelara ahí, que hiciera silencio se acercó con cuidado a la rana la besó y el animalito salió chillando se fue para el pantano y entonces el príncipe le dijo al cochero vámonos, no era y así hicieron en varios pantanos hasta que un día había una rana así en la orilla y el príncipe repitió la operación que ya sabía de memoria se acercó, se acercó, la besó y ¡prum! cuando la besó rayos, centellas, luces de todos los colores una neblina mágica y emergió una hermosa princesa se había roto el hechizo esa así era se montaron al carruaje se fueron comieron perdices y fueron felices y colorín colorado este cuento se ha acabado y llegó la hora de dormir me decía la abuela y tenía que ir a dormir pues bien yo te voy a preguntar y tú me dices Liz ¿Era una rana o era una princesa? ¿Quién de todas? ¿Tú qué opinas? Elena ¿Era una rana o era una princesa? No, era una rana, claro ¿Perlín era una rana o era una princesa? No, era una rana ¿Perlín era una rana o una princesa? Una rana Entonces déjalas ir todavía no ha llegado la que es déjalas ir Entonces cierra ya esos capítulos ¿Las dejas ir? Claro Listo Entonces observa qué más te causaba tristeza o depresión De pronto que en la época de estudios de guitarra era que no lograba tocar como soñaba como quería o cuando trabajaba mucho por algunos proyectos y no 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 se lograba ¿No? Y últimamente sí sí sé que que ha sido a veces que no no tengo energía para no es que no tenga energía sino que como que va a ser falta de motivación para hacer todas las cosas que quiero ¿No? ¿Cómo? Ajá porque tengo no tengo noches pero y eso me pone un poco triste cuando estoy así sin moverlo Mira alguien decía entre más duro el triunfo mejor el sabor de la victoria para alguien que le gusta escalar montañas se siente mucho más satisfecho cuando va a los Alpes el Éverix si es muy difícil llegar de arriba al Éverix y no se puede quedar todo el día de picnic tiene que tomar la foto que haya tomar si es que la cámara le funciona porque es tanto el frío que hasta el obturador se congela y luego devuélvase porque si se demora para volver será usted uno más de los muertos en el camino porque hay muchos muertos llegando a la cumbre del Éverix congelados es que las cosas fáciles es satisfacción del pueblo de la masa las cosas difíciles es satisfacción de los líderes te retira esa tristeza que tenías esa depresión o la quiere guardar seis meses más o la otra opción guarde un poquito para que haga un llavero con eso un llavero recuerdo la retiras toda o haces un llavero todo todo Samuel retírele todo eso todo no le deje nada porque Luis comienza la vida nueva los últimos 53 bueno Luis don Samuel yo a usted le confundo el nombre con su ahijado don Samuel su ahijado Luis quiere saludar a su amigo Surbier es posible que usted haga la comunicación claro claro listo entonces comuníquelo para que Luis lo salude aquí está Luis saluda a Surbier hermano ¿cómo estás hermano querido? está muy bien eres aquí jajajaja jajajaja ¿me escriben el idioma si yo cerote jajajaja No hay problema si me pongo la chumba, ¿no? Surbier, tú conoces a Luis mucho más que yo. No, has compartido con él. Él me dijo que tú eras su mejor amigo. ¿Qué consejo le das hoy? Que siga siendo feliz. Que siga siendo feliz, que no le importe nada, que esté contento, que se ría de todo, que le pere la verga a todo. No se preocupe por los demás. Que sea libre, que sea más libre, más libre. Entonces graba eso en su corazón y en su mente. El temor que tenía Luis de tocar junto a sus colegas, ¿ya ese temor fue retirado? Ya no está, claro que sí. Entonces llegó un momento de despertar bien feliz, bien contento, lleno de motivación, de seguridad, de confianza a Luis. ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertarlo? Chagasurguir. Bueno, entonces procede a despertar bien feliz, lleno de confianza, bien motivado a Luis. Bueno, mi chogueto, de balones. ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Hola, sucesor de Andrés Segovia. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Muy bien, estoy bien. Listo para comenzar hoy tus últimos 53. Sí, de pronto iban a ser más. No, no, ¿cómo que más? ¿Para qué necesita más? No, no, más no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, campeón, ¿permites compartir esta experiencia con otros admiradores? Claro, claro, claro. Bueno, entonces voy a suspender la película para explicarte cómo la puedes ver. Perfecto, perfecto, doctor. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias!